El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 20 de septiembre, la iglesia recuerda al mártir Pedro de Arbues. Nació en Aragón, España, cerca del año 1441. Como tenía muy especiales cualidades intelectuales, sus padres lo enviaron a estudiar a la famosa Universidad de Bolonia, donde impresionó a sus superiores y compañeros por la exquisita amabilidad de su trato, el rendimiento excepcional de sus estudios. Habiéndose graduado de doctor en ambos derechos, volvió a España y allá fue nombrado canónico o monseñor de la Catedral de Zaragoza. Fue encargado luego de defender la religión católica contra los herejes que querían enseñar doctrinas falsas. Estos trataron de sobornarlo, ofreciéndole grandes cantidades de dinero, si dejaba de oponerse. Como no lo lograron, dispusieron matarlo. Varias veces se salvó, milagrosamente, de criminales atentados. A quienes le aconsejaban que consiguiera guardaespaldas, les respondía, ¿para qué? Si muero asesinado, muero por defender la fe católica. ¿Qué mayor honor puedo esperar? Varios herejes se juntaron con los judíos, más anticatólicos de Zaragoza, y se propusieron atacar al santo cuando fuera a la catedral a orar. Sabían que cada noche entraba al templo y se arrodillaba por bastante tiempo a rezar. El 14 de septiembre de 1485, estando él de rodillas, orando devotamente, salieron los asesinos que se habían escondido en la oscura catedral y lo asesinaron. Sus últimas palabras fueron, Muero por Jesucristo, alabado sea su nombre santo. El pueblo que conocía la gran amabilidad y la santidad de vida de este sacerdote, reaccionó violentamente. Y no hubiera sido porque el señor arzobispo salió a las calles a defender a los herejes, esa misma noche los habrían linchado a todos en la ciudad. El autor intelectual del crimen se suicidó en la prisión. Los autores materiales fueron sentenciados a muerte. Inmensa muchedumbre acompañó al santo mártir. En su funeral y después, en su sepulcro, se consiguieron muchos favores de Dios y muy admirables. Que Dios nos envíe nuevos y valerosos defensores que nos libren de los errores y engaños de los herejes.